¡Esta es la voz! Puedo no seguir todos tus pasos Puedo remendar mi corazón Puedo recogerlo en mil pedazos Y el orgullo que me quede tirarlo por el balcón Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser envenecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser envenecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser envenecido por tu amor Pero si te vas, ¿qué vas, qué vas, qué vas, qué vas Que venga contigo Morirme en tus brazos Dulce amor Puedo boxear en razón y enviar Puedo trabajar de sol a sol Yo vuelo tantas cosas en mi vida Por tu amor Estas en juegos Estas en juegos Morirme en tus brazos Oh no no no